Gracias, señor Presidente. Disculpe la demora, simplemente me estaba tratando de cerciorar si la diputada preopinante había votado a favor del tratamiento, y resulta que votó en forma negativa del tratamiento. Están pasando cosas inéditas en esta sesión. Los que votan en contra del tratamiento, hablan sobre el tratamiento. Pasaron cosas, efectivamente, ahora bien dijo que estaba dispuesta a tratarlo. Bueno, perdió una oportunidad, diputada, hubiese votado a favor, hubiésemos tenido un voto más a favor del tratamiento. Quiero decirle, Presidente, que el tema que estamos tratando es un tema que no es la primera vez que esta Cámara de Diputados se hace eco de esta problemática. El año pasado, también con un tratamiento similar al que tenemos, logramos consensuar entre todos los bloques opositores un proyecto que regulaba de manera distinta la cuestión tarifaria en la Argentina, que le daba dimensión humana o escala humana a la política tarifaria, que después de varias intentonas logró tener una media sanción en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, y en menos de 24 horas, con una celeridad no acostumbrada por parte del Poder Ejecutivo, el Presidente Macri vetó dicha iniciativa. Y a veces me parece que hay algo que está pasando en la política argentina en donde las cosas que suceden se naturalizan. Y yo voy a tratar de no naturalizar o de tirar algunos datos para que no se naturalice tanto lo que está pasando en materia tarifaria en la Argentina, y por eso nosotros venimos a plantear este tema nuevamente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Datos de la Universidad de Avellaneda. Entre el 2015 y el 2018, las tarifas aumentaron en energía eléctrica 2.303%, 1.752% en gas, y en el caso del agua, 655%. Incorporando el aumento del transporte, la incidencia del gasto en electricidad, gas y agua y transporte ha crecido de manera significativa. Pasó del 6,3% del salario mínimo vital y móvil a fines del 2015 a más del 23,5% en la actualidad. Hay otros países como Uruguay, que está en el 15%, Colombia el 17,3%, Ecuador 19,4%, Perú 19,8%, Brasil 21% y Chile 23%. Es decir, que somos el país que el gasto que tienen los ciudadanos argentinos en materia de pago de servicios, en materia de pago de tarifas, es el que más incide en el salario mínimo. El concepto de pobreza energética es otro de los descubrimientos de Cambiemos. Cambiemos en el gobierno nos permitió incorporar un concepto nuevo a los argentinos. En la Argentina hay hogares que tienen pobreza energética. En la Argentina hay hogares que el costo del mantenimiento del sistema energético hace que esos hogares sean considerados debajo del límite de pobreza energética. Recién acabamos, no sin dificultades, de recibir un petitorio de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Una movilización enorme que se hizo en donde confluyeron trabajadores y pequeños y medianos empresarios. Al frente de la totalidad de los reclamos de esos pequeños y medianos empresarios en la Argentina está el costo de la energía eléctrica. La mayoría de los sectores industriales en nuestro país, que tiene una capacidad instalada de la industria ociosa que está orillando entre el 45% y el 50%, que en algunos casos está, depende del rubro, por arriba del 50%, aducen que una de las problemáticas que tienen es el alto costo de la energía en la Argentina. Pero, ¿qué ha pasado con esos aumentos del 2.300%, del 1.752%? La pregunta es, ¿esos aumentos significaron que hemos mejorado nuestra infraestructura eléctrica, hemos mejorado nuestra infraestructura energética en la Argentina? ¿Los argentinos que pagan con muchísimo esfuerzo esos servicios, reciben mejor calidad de los servicios? La verdad que no. La verdad que nada de eso ha sucedido, señor Presidente. La mayoría, la gran parte de esos aumentos, ha ido a recomponer la tasa de ganancia de esas empresas. Por eso es esas empresas que la mayoría de ellas cotizan en bolsa y que tienen la obligación de presentar sus balances en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, muestran ganancias extraordinarias en los 3 años y medio de gestión del macrismo en la Argentina. Da casualidad, digamos, pero seguramente será un dato casual, que muchas de esas empresas, los propietarios son amigos personales del Presidente. Pero será simplemente un dato de color, no como para tener ni sacar ninguna conclusión determinante. Lo cierto es que además el sistema económico que implementa el Gobierno no alienta a nadie a hacer ninguna inversión de tipo productiva, porque con el nivel de tasa de interés que hay en la Argentina, cualquiera que tenga liquidez, le conviene muchísimo más antes de hacer un electroducto, hacer un gasoducto, poner mayor inversión, mejorar las líneas de baja, de media, de alta tensión en la Argentina. La verdad que lo que le conviene es jugar a la timba financiera y tener la rentabilidad enorme que permite la especulación financiera y el carry trade en la Argentina. Entonces es una tormenta perfecta, señor Presidente. Aumentos de tarifas extraordinarias y exorbitantes durante todos estos años que han ido a pasar y a producar una transferencia de ingresos enorme del ciudadano argentino, del ciudadano común, del ciudadano de a pie a las balances y a las ganancias del conjunto de las empresas. El sistema económico ante las empresas que tienen este nivel de ganancias tampoco los invita a hacer inversiones en infraestructura, inversiones en productivas, sino que los invita a la especulación financiera. Para decirlo claramente, le sacamos la plata a Doña Rosa, a Doña Juana, a Don Pepe, a Don José, se fue a manos del señor Nicolás, que se llenó de plata durante estos 3 años y medio, y el señor Nicolás en lugar de invertir en forma productiva, lo que hizo seguramente es ponerlo en la timba financiera y obtener el grado de rentabilidad que le permite este sistema de la firma financiera o la argentina. Cualquier, como decían, las viejas tienen novela, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, no estoy describiendo ninguna situación de estas características. Por eso nosotros venimos a plantear, señor Presidente, un proyecto similar al que planteamos el año pasado, creemos que claramente hay que congelar las tarifas en la Argentina durante este año, que las tarifas hay que retroterlo a valores del año 2018, que no tiene que significar un gasto enorme por parte del Estado, sino que lo que hay que recortar es la tasa de ganancia de las empresas, que eso va a tener un beneficio no solamente para el bolsillo directo de los argentinos, sino que también para las empresas, e indirectamente sobre lo que más le está causando daño a la economía argentina junto con la recesión, que es la inflación. Todos sabemos que las tarifas son uno de los precios relativos de la economía y si uno de los precios relativos de la economía siempre va hacia la alza, siempre vamos a tener inflación en la Argentina. Entre las tarifas y el tipo de cambio son los que componen claramente la inflación de nuestro país. Y planteamos hacia el futuro, basta de tarifazos en la Argentina. Lo que venimos a plantear es que las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial, que he dicho de otra manera, que las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumenta el salario del ciudadano argentino, porque es lo que el ciudadano puede pagar. No podemos llevar desde la política a la situación en donde un argentino, un trabajador argentino, un jubilado, una jubilada, tenga que optar entre pagar las tarifas y comer. No podemos llevar al cierre de empresas porque las empresas no puedan bancar el costo tarifario, porque ese costo tarifario no lo pueden trasladar a sus costos de producción porque significaría que venderían menos de lo que habitualmente están vendiendo, además de estar atacados por una importación indiscriminada de productos que ingresan al precio de dumping con una decisión económica de absolutamente ilógica, que es la que estamos describiendo y lo que está pasando claramente en la Argentina. Por eso, señor Presidente, nosotros vinimos a insistir con esta idea. La política tiene que tener dimensión humana. Es mentira, como decía Aranguren, que se resuelve con un Excel, porque la verdad es que si tendría el Excel, al Excel le hubiese faltado una columna, que es la calidad humana, que es la dimensión humana. Yo entiendo que probablemente muchos funcionarios del área de la energía no tengan estos problemas que yo acabo de describir y que esto les resulte muchísimo más difícil de internalizarlo. Lo que les pido, salgan a caminar y recorran cada uno de las ciudades y de los barrios de la Argentina. No crean que la baja en las encuestas de la intención de voto del Presidente es producto de un complot de todos los argentinos que se pusieron de acuerdo. Es producto de la aplicación de las políticas económicas que llevaron adelante que tanto daño le están haciendo al tejido social de la Argentina. Yo pensaba que el año pasado, cuando aprobamos en diputados y cuando aprobamos en senadores, eso iba a significar que el Presidente iba a mirar las cosas de otro lugar. Me acuerdo cuando el Presidente asumió, apenas había ganado las elecciones, dijo, yo vengo a escuchar a los argentinos. Lamentablemente, el Presidente no escucha, el Presidente no escucha a la mayoría de los argentinos, no escucha la demanda de los argentinos, no escucha salvo a sus amigos cada vez y a su círculo más cerrado. Y esto posibilita la reconstrucción de la Argentina en una situación de crisis que adversarios y adherentes al gobierno reconocen sine qua non. Esta propuesta de venir a hacernos cargo de la política tarifaria desde el Congreso de la Nación, tiene que ver con asumir la responsabilidad que el gobierno no asume. No se puede seguir aumentando indiscriminadamente porque la gente no aguanta más, porque el pueblo no aguanta más. Y el Congreso tiene la responsabilidad de asumir esa responsabilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.